¿Cuál sería la seña adecuada para esta palabra? Ven, ven. Estoy investigando diferentes temas, pero no sé qué seña asignarle a cada concepto. ¿Cómo hago? Oh, mira, Fenasco publicó la promoción de material entre libros y DVDs para oyentes, sordos, docentes, modelos lingüísticos, que desean aprender y perfeccionar la lengua de señas. Entra y mira. ¿Aquí? ¡Claro! ¿Tú quieres aprender lengua de señas colombiana y necesitas material de apoyo? Puede ser que uno de los miembros de tu familia sea una persona sorda y el material de apoyo sea útil. Si este es tu caso, Fenasco te ofrece una variedad de material en promoción entre libros y DVDs a nivel nacional. Libros y DVDs con variedad temática a este valor. ¿Están interesados y quieren aprovechar para comprar el material que está en promoción? En Fenasco hacemos la oferta de este material entre libros y DVDs a bajo costo y no es necesario que vengan a Fenasco por nuestro canal de comunicación en WhatsApp, desde el área de capacitación, estaremos atentos a responder las solicitudes de compra del material. El proceso de pago es el siguiente. 1. La promoción de libros y DVDs a bajo costo se harán los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, 7, 8 y 9 de agosto. El equipo de capacitación tiene un canal de comunicación vía WhatsApp. Mira. Te atenderán en los siguientes horarios, de 8 y media am a 5 pm por videollamada, notas de voz, mensajes por chat y demás. 2. Cuando realicen el pago de los materiales comprados, deben tomar una foto del comprobante de pago y enviarla al equipo de capacitación. De esta manera se verificará el ingreso del pago, se confirmará y empezará la selección y logística del material. 3. La distribución de los pedidos a nivel nacional se hará en las fechas, 7 y 8 de agosto, 14 y 15 de agosto. Al recibir el pedido en tu domicilio, deberás asumir el costo de envío. 4. ¿Tú que estás interesado en aprender lengua de señas colombiana, vocabulario nuevo, ver videos de gran valor? ¡Bienvenido! Nuestro número de WhatsApp es el siguiente. Allí te puedes comunicar por videollamada, notas de voz, mensajes por chat, entre otros. ¡Adelante! Y ¡Hasta la princesa! ¡Hasta la princesa! ¡Hasta la princesa! Gracias.